Con la primera guardia matutina que honra a los próceres de la patria en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, se inició la celebración del acto nacional por el aniversario 79 de la Constitución de la Central de Trabajadores de Cuba, fundada por Lázaro Peña. Ulises Gilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC y Lázaro Espósito Canto, primer secretario del partido en Santiago de Cuba, presidieron la conmemoración a la que asistieron héroes del trabajo, dirigentes sindicales de todo el país y una representación de trabajadores santiagueiros. En la ceremonia se le otorgó la orden Lázaro Peña de primer grado a Alberto Lescai, autor de la escultura a Mariana Grajales, Madre Ceiba, que ahora señorea en el camposanto santiaguero y donde aún su simbólica fertilidad hace crecer así de espléndidas a estas rosas. En el acto se entregó también la medalla Jesús Menéndez al conservador de la ciudad Omar López y al doctor Guillermo Mora, director de salud pública en el territorio. Se concedieron además otros reconocimientos y condecoraciones a trabajadores y colectivos que han realizado proezas en la remodelación del área patrimonial del cementerio Santa Ifigenia. Como en una línea de combate adelantada donde sus convicciones e ideas devienen en escudo de la patria, están aquí en Santiago, Céspedes, Mariana, Martín y Fidel. Su legado y ejemplo permanecerán siempre en la convocatoria de nuestro querido movimiento sindical a luchar por la unidad, el compromiso y la victoria. Seguidamente, Guilarte de Nacimiento, junto al secretario nacional del Sindicato de Energía y Minas, José Cabrera, participaron en la discusión de la convocatoria al 21 Congreso de la CTC en la empresa mixta El Gaf Cuba. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.